Sean todos bienvenidos a este video práctico donde vamos a ver el proceso para medir las presiones de succión y descarga en equipo doméstico de refrigeración usando el manómetro estándar de dos válvulas. No olvidar para realizar este proceso tener a la mano los elementos de protección personal como las gafas, cascos, guantes de nitrilo, así como los diferentes equipos y herramientas requeridos para el proceso como bomba vacío, válvula control de flujo, válvula de paso para mangueras y juego de manómetros de dos válvulas. Sean todos bienvenidos a este video, aquí vamos a hacer la medición de la presión tanto de succión como de descarga en este equipo de nevera. Hemos hecho una adaptación para simular el proceso para poderla medir, entonces ya ustedes saben que hay muchos equipos que me traen un puerto en la línea de líquido, esta es línea de líquido alta presión y aquí tenemos el puerto de succión, entonces vamos a comenzar el procedimiento, ya hemos encendido el equipo y ahora vamos a hacer el montaje del juego de manómetros. Aquí tenemos nuestras dos válvulas de control de flujo, ya están las volantas desenroscadas ambas, miren aquí, falta desenroscarla un poco, no importa, es bueno siempre verificar que esté desenroscada por completo. Perfecto, lo que decía a continuación es extraer aquí los tapones de ambos puertos, no? Vámonos aquí, y recordemos que aquí tenemos uno de alta presión, por tanto hay que poderlos quitar con mucho cuidado. Bien, ya lo quite, si hay alguna fuga hay que detenerse, pero en este caso no hay fugas y podemos detenernos. Ahora sí, seguimos con el siguiente proceso. Bien, como pueden observar, ya la hemos conectado, miren aquí, y aquí tenemos conectada la segunda. Ahora vamos a hacer una pequeña adaptación en nuestro juego de manómetros para hacer la conexión de las mangueras. Vamos a observar aquí nuestro juego de manómetros, observen que en el puerto de servicio hemos colocado aquí una válvula de bola cerrada. Ahora vamos a seguir con nuestro montaje. Bien, como puedo observar, ya hemos conectado las mangueras, vemos aquí que las válvulas están cerradas, ambas válvulas del juego manómetros. La azul la conectamos en el puerto de la válvula que está conectada a la toma de servicio del compresor. Vemos que la manguera amarilla de servicio, de aquí de la válvula de bola, nos va directamente al puerto de la bomba de vacío, mientras que la manguera roja nos va hacia el puerto de la válvula control de flujo que está en la línea de líquido. A continuación, vamos a hacer el proceso de vacío de las mangueras. Para comenzar el vacío es bastante simple. En primer lugar, tenemos que abrir ambas válvulas del juego de manómetros. En este caso abrimos primero la de baja, ahora la de alta. Bien, se abre la válvula de bola. Y en este caso, como no tenemos una válvula de paso de rombe vacío, la procedemos a encender enseguida. Con este procedimiento, estamos haciendo aquí vacío a las mangueras para extraer el aire presente en ellas. Recuerden que no debemos enroscar porque estaríamos sacando el refrigerante del sistema. Ahora mismo nuestro equipo está operando. Bien, entonces esperamos un tiempo prudencial de unos 30 a 45 segundos. Vamos a observar aquí. Vean que tenemos la presión prácticamente ya en 22 pulgadas de mercurio. Y para finalizar el vacío, cerramos ambas válvulas del juego de manómetros. Cerramos la válvula de bola y apagamos la bomba de vacío. Bien, ahora para estar más cómodo, vamos a quitar esta manguera aquí amarilla para colocar un tapón en su lugar. Bien, ya tenemos aquí nuestro tapón colocado. Nuestra válvula de bola cerrada. Siempre hay que asegurar esto. Ahora a continuación vamos a enroscar los vástagos de las válvulas de control de flujo. Para de esa forma obtener comunicación con el sistema. Ya se enroscó la de baja. Ahora vamos a enroscar la de alta o de líquido que está acá. Perfecto. Ahora vamos acá a nuestro juego de manómetros para ver las presiones. Aquí podemos ver, vamos a quitarlo. Tenemos en la de alta 1.90 psi y en la de baja tenemos unos aproximadamente unas 24 pulgadas de mercurio. Podemos verlo allí. Bien, entonces ahora mismo con este diagnóstico lo más seguro que nos hace falta bastante refrigerante. Este es una nevera con R600A. Es muy importante verificar aquí la tapa R600A. Vean el símbolo de aquí combustible. Bien, ahora vamos a quitar el juego de manómetros. Entonces para ello vamos a proceder de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es desenroscar por completo el vástago de la válvula acoplada a la línea de alta girando su volante en sentido antihorario. En este sentido. Vamos a completar esa operación. Bien. De esta forma ya no hay comunicación con la línea de alta presión. Sin embargo, recordemos que tengo refrigerante a alta presión aquí ahora mismo en esta manguera. Miren, y eso lo veo aquí porque mi manómetro me lo está marcando. A continuación vamos a hacer que este refrigerante migre hacia nuestra succión que está por acá. Entonces para ello podemos hacerlo en muchas formas. Por eso es muy importante esta válvula que esté cerrada y el tapón. Lo primero que vamos a hacer es abrir la válvula de alta para que pase el refrigerante hacia la cámara central de nuestro equipo. Correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente es abrir lentamente la válvula de baja del manómetro y vamos a ver cómo la aguja va a subir. Vamos a hacerlo abriendo y cerrando. Veanlo así. Eso. Prácticamente ya se pasó todo, ¿no? Y podemos abrir ambas válvulas por completo. Mirenlo allí. Entonces ahora mismo tenemos ambas válvulas abiertas. Hay que tener en cuenta que los migres tienen los mismos valores de presión aquí actualmente. Ahora para poder finalizar nuestro proceso nos toca simplemente desenroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo que está acoplada en el puerto de servicio del compresor. Mirenlo aquí. Ya está desenroscado por completo. Aquí está desenroscado por completo. Simplemente ahora procedemos a quitar. Pero si nos quedan algunas presiones positivas aquí exactamente tendríamos que apurgar ese refrigerante y lo hacemos por acá. Entonces, aunque como es un equipo que tiene presiones negativas igual vamos a hacer el procedimiento. Para ello quitamos el tapón de aquí de la válvula de bola. Vamos a quitarlo. Y ahora después que se quita simplemente procedemos a abrir nuestra válvula de bola. En este caso se va a emitir aire porque es una presión negativa. Y ahora vamos a ver que ya mi manómetro está en cero igual acá. A partir de este momento ya con la mayor tranquilidad del mundo ya yo puedo aquí quitar las mangueras. Veanlo aquí. Ayúdenme por favor acá. Que están acopladas a las válvulas de control de flujo. Veanlo allí. Quitemos la otra. Y podemos quitar también las válvulas de control de flujo sin ningún inconveniente. Correcto. Ya tocaría colocar los tapones aquí de protección pero prácticamente finalizamos nuestro proceso. Bien. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro.